En un saino colorado, vuelve al tranquito a las casas, casi a los marcos barraza, puestero cerca el salado. Es que al hombre le ha tocado, mal día pa' recorrer, por eso es que al volver, se encuentra más satisfecho, por el trabajo que ha hecho, hoy que le dio por llover. Es tiempo de aparición, y no hay que aflojarle nada, se lo exige la majada, aunque no mande el patrón, supo cumplir su misión, con prolijidad y continuo. Cuerio hizo mamar, fue vino, levantó algunas caídas, y echó todas las paridas pa'l monte, al lago, el molino. Arregló un torniquetero, bajo la lluvia y el viento, que castigaron sin cuento, durante ese día entero. Apartó a algunos carneros, alzó una tranquera rota, y aunque sintió que a una bota el agua le había adentrado, se alegró que al encerado no le pasó ni una gota. Y cuando llega y desmuenta, el hombre ya se ha olvidado, del día que le ha tocado, por eso ni lo eche en cuenta, solo al parecer lamenta, como todo buen paisano, por su caballo y vaquiano, pa' tratar el compañero, antes de echarlo al potrero le cuelgo un morral con grano. Lleva el recau pa'l galpón, lo ubica en un caballete y su silbido acomete las notas del pericón. Observa con atención una gotera maldita, su compañera alegrita de la cocina pa' afuera. Donde sabe que lo espera el mate y las tortas fritas.